Y vamos a bailar compa Y eso es La loquera primo Que nos bailes A bailarla Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, a fila hay que gozar La loquera Hey Cintura, cintura Cintura y cadera Cintura, cintura Con la fila hay que gozar Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura con la fila hay que gozar Cintura, 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 cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, cintura y cadera